carrera aparentemente, carrera te escuchas de de allá osea vos estas acá, si vos sos o no, vos escuchas de allá y y y me pasan 3 a la cuarta he escuchado he escuchado uno de ahí vinimos le dimos al tipo uno que estaba justo ahí, que estaba muerto que padre, cálcero dada, muerto el otro estaba así aaaaaaah